este podcast es hecho posible por personas como usted vaya a luisjoel.com y apoye por medio de patreon o paypal para seguir con programas como este no se olvide de comentar y compartir este blog con sus amigos y así también apoyar a luisjoel.com gracias pablo en filipenses capítulo 1 versículo 19 dice porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda de que me que me da el espíritu de jesucristo todo esto resultará en mi liberación pablo estaba encarcelado mi ardiente anhelo y esperanza es que nada en que nada será avergonzado sino que con toda libertad ya sea que yo viva o muera ahora como siempre cristo será exaltado de mi cuerpo porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia ahora bien si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero que escogeré no lo sé me siento presionado por dos posibilidades deseo partir y estar con cristo que es muchísimo mejor pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo así que para pablo cuando uno muere uno va con cristo no se va a otro lado aunque el pablo vamos a ver en este estudio que pablo también habla de una experiencia que él tuvo que fue tomado al tercer cielo pero al morir el cristiano va directamente a la presencia del señor este tema de que de que uno muere y se y se va bien tenemos que tener cuidado de tocarlo porque muchas experiencias son bien importantes para las personas y mucha gente les cree mi estudio está basado en un en una un artículo de christianity today de 1995 que han puesto otros artículos con respecto a este tema hace unos cuantos años lo pusieron y es casi está diciendo la que escribió el artículo está haciendo muchas las cosas que están que ya se repitieron sólo que está ahora está tocando con con estas películas que han hecho que la gente este niño que ha ido al cielo y también de unos euros neurocirujanos que también han ido al cielo o que han tenido experiencias similares el escritor del artículo se llama douglas grutius y él es él él enseña en denver seminario allá en eeuu y eso es una es un filósofo cristiano y también es un heredito de la biblia y esto lo 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 publicó en abril 3 de 1995 así que esto viene de de mucho antes y porque es que tomé yo este artículo porque este artículo habla de mucho habla de de la historia de este fenómeno y él escribió un libro acerca de esto y y eso es bueno que sepamos nosotros como cristianos de dónde salieron estas creencias o estas prácticas dentro no solamente el cristianismo porque son los cristianos no somos los únicos que que decimos que hemos experimentado tales cosas sino que también los inconversos la han experimentado así que empiezo grutius abre con la historia de betty eri donde narra su experiencia cercana a la muerte es sm de ahora en adelante experiencia cercana a la muerte sm después de indagar más y leer el libro de eri grutius encontró ciertas discrepancias de su narración con lo que vemos en las escrituras ejemplos son de que jesús es como una luz que no tiene comienzo ni fin a pesar de que jesús tiene un cuerpo como lo vemos en los evangelios y el primer capítulo de hechos los seres humanos no son criaturas pecaminosas por naturaleza a pesar de que la vida enseña que jesús vino a morir por ellos por esa misma razón que espíritus humanos asistieron al padre celestial en la creación etcétera esto pasa también en las filas evangélicas en latinoamérica la más famosa de estas en las redes sociales es la experiencia de angélica zambrano que no sólo fue al cielo pero también fue al infierno sobre su visita al infierno no me interesa mucho lo que dijo pero si lo que dijo sobre el cielo oyéndola me di cuenta que el cielo que ella cuenta no es como la lo dice la biblia el cielo que ella ve específicamente sobre el trono de dios según ella hay dos el del padre y el de jesús la biblia enseña exactamente lo contrario en efesios 1 20 leemos que dios ejerció en cristo cuando lo resucitó entre entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales esto lo vemos más claro en apocalipsis donde vemos que sólo hay un trono en el cielo donde el padre y el cordero se sientan apocalipsis 22 3 yo no habrá maldición el trono de dios y del cordero estará en la ciudad veamos que sólo dice el trono no dice tronos y determina sus siervos lo adorarán podemos ver con sólo este ejemplo que zambrano no ha ido al cielo pues lo que ella vio no es el cielo descrito en las escrituras es más nunca en las escrituras vemos que alguien fue al infierno y regresó o que fue al cielo y regresó y no fue el único que se fue al cielo y nunca regresó como lo dice génesis 5 24 y también recordemos que elías también fue tomado en el libro de reyes en segunda reyes él fue también tomado al cielo el que fue al infierno y el cielo es jesús en romanos 10 6 y 8 dice así pero la justicia que se basa en la fe afirma no digas en tu corazón quien subirá al cielo es decir para hacer bajar a cristo o quien bajará al abismo es decir para hacer subir a cristo entre los muertos que afirma entonces la palabra está cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón esta es la palabra de fe que predicamos tenemos lo más seguro la palabra y lo que jesús nos ha dicho por consiguiente los ángeles descritos por zambrano suenan más a las hadas y otros personajes de una historia de disneyland de disneylandia de lo que la biblia describe a los ángeles y parece ser y esta angélica parece ser la única persona sobre la faz de la tierra que ha podido ver corporalmente al espíritu santo al decir que jesús tiene sobre su pecho escrito rey de reyes y señor de señores demuestra que no ha leído apocalipsis 19 16 que dice que ese título tiene en el muslo jesús y por qué no mencionarlo según zambrano se jesús le va a llevar la va a llevar al infierno porque la gente no cree que existe que no existe el infierno ya jesús dejó demostrado que es por boisés y los profetas o sea por la biblia que la gente debe de creer que hay un infierno y que si alguien se levantara entre los muertos no iba a cambiar la forma de pensar de los incrédulos esto lo encontramos en lucas 16 del 19 al 31 y vale la pena leer la parábola y poder y así también tener un contexto de lo que jesús está hablando ahí y ver cómo zambrano no entiende lo que está pasando o lo que ella experimentó no concuerda con la biblia dice lucas 16 del versículo 19 dice así había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa se tendía un méndigo llamado lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago de lo que caía de la mesa del rico y recordemos esto suena como la parábola de bueno no la parábola sino lo que dijo la mujer la filofeniza con respecto a que las migas las migas caían de la mesa de los perrillos comían de ella así que podemos ver un una conexión y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico hasta los perros se acercaban y le en las llagas resulta que murió el méndigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de abram también murió el rico y lo sepultaron en el infierno en medio de los tormentos del rico levantó los ojos y vio de lejos abram y a lázaro junto a él así que alzó la voz y lo llamó padre abram ten convasión de mí y manda a lázaro que moje la punta del dedo de en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego pero abram le contestó hijo recuerda que durante tu vida te fue muy bien mientras que a lázaro le fue muy mal pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente además de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes de modo de los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá él respondió entonces te ruego padre que mandes a lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento pero abram le contestó ya tienen a moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos no les harán caso no les harán caso para abram replicó el rico en cambio si se les representa uno de entre los muertos entonces si se arrepentirán abram les dijo si no les hacen caso a moisés y a los profetas tampoco se comenzarán aunque alguien se levante de entre los muertos y recordemos que sambrano dice de que ella murió ese es parte de su testimonio que estuvo muerta por tantas horas y jesús dice de que ni que se levante uno entre los muertos la gente va a creer el jesús que sambrano dice haber visto es otro jesús uno que se contradice y que pone más peso de confianza en la experiencia de una persona que en la palabra de dios como en el caso de grutios yo al criticar estas revelaciones en los canales de youtube que están en los vídeos de sambrano he sido criticado y tildado de poca fe a pesar de que se les citaba textos bíblicos por lo visto la experiencia de sambrano tenía más autoridad que mis críticos que la propia biblia para mis críticos que la propia biblia grutios también fue criticado por apuntar la mala teología de eri sambrano eri y otros que se apuntan a estas experiencias si algo tienen en común es su incongruencia las diferentes experiencias entre ellos entre todos ellos y la casi fidelidad en contradecir la biblia de dónde surgieron estas experiencias pasamos a ver un poco de la historia de estos de estas experiencias y relatos tanto en el mundo secular como también en el cristianismo pero bien interesante ver de que sambrano dice que la que diezma se va al infierno otros dicen que los que no diezman ahí lo vieron en el infierno hay gente que ve que los que juegan pokémon los que hacen esto lo que hacen lo otro casi todo lo que tienen problemas o lo que ellos se oponen están ahí y lo chistoso y un punto es de que se contradicen unos y otros pero veamos primero entonces de dónde vienen estas experiencias los es lo es m o experiencias cercanas de la muerte en 1975 el escritor raymond murray publicó su librito life after life o vida después de la vida en este libro murray reporta la muerte clínica de 50 personas que decían que fueron al otro mundo se encontró un patrón en estas experiencias salir del cuerpo ver los eventos que estaban sucediendo en su muerte un viaje rápido en un túnel un ser de luz un repaso de vida y una una reunión con gente muerta parientes ángeles y su regreso al cuerpo y me y me gustaría decir mi mamá al tener a mi hermano el segundo el segundo hijo de ella se murió ahí ahí dando luz y ella tuvo parte de esto tuvo la salida del cuerpo vio a los eventos que están sucediendo tuvo un viaje rápido en un túnel y ella sintió que estaba bajando como un ascensor pero también vio como un túnel y vio un ser de luz y después regresó al cuerpo ella no 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 se no se encontró con nadie lo muy interesante que que esto que esto ha pasado y ahora en la tarde estaba hablando con un hermano del de aquí en facebook y me estaba contando la similar experiencia de su madre vamos a un poquito hablar más adelante de esto luego el psicólogo kenneth ring escribió su libro life and death vida y muerte en 1980 a lo que siguió el cardiólogo michael sabón con su libro recollections of death o recolecciones de muerte en 1982 lo que hicieron estos dos escritores es corroborar lo dicho por muri pero también poner estas experiencias en el ámbito científico esto hace que estas experiencias e cm son reducidas a un fenómeno psicológico farmacológico o fisiológico quitándole toda creibilidad espiritual a esto se le suma la investigación de belvin de melvin morse pediatra en searo que hizo su investigación basándose en las es en la sm de niños closer to the light o más cerca a la luz en 1990 por la inocencia de los niños y porque no estaban tomando ningún medicamento en el momento de su experiencia moros apela que le debemos de poner caso a tales experiencias existe la asociación internacional para el estudio de las experiencias cercanas a la muerte fundada en 1981 que produce literatura académica sobre el tema qué religión traen estas personas después de su experiencia esto lo veremos enseguida la religión de los resucitados en el libro de morris rollings tujeo en back al infierno y al regreso en 1993 le llama al resultado de estas experiencias como la religión de los resucitados esta religión abraza la creencia de una vida después de la muerte sin miedo de la muerte o juicio divino usualmente ya nos siguen los dogmas como el pecado y la necesidad de la salvación lo que sí se enfatiza es que es que uno debe de crecer en conocimiento y amor es más uno que fue tomado en cuenta en este estudio que era luterano regresó diciendo el señor no está interesado en doctrina lo que usualmente se afirma es un sincretismo y universalismo lo que podemos ver que justo después de la época de los hippies estos ECM reflejan las aspiraciones y esperanzas de ellos y reflejan las aspiraciones de la nueva era cómo podemos asesorar todo esto algunos incrédulos rechazan toda creibilidad de ECM pero para los tales estas experiencias son simplemente alucinaciones de un cerebro que está muriendo que está haciendo un sentir de trascendencia cuando se enfrenta ante su propia destrucción entre escépticos entre estos escépticos está susan blackmore dying to live morir para vivir de 1993 black no trata de explicar estas experiencias desde una base psicología psicológica pero aún así no puede justificar o explicar de cómo algunas de las personas que han pasado por ECM han podido ver lo que sucede con ellos después de su muerte clínica y esto aquí cuento a mi mamá a mi madre ella cuenta eso que ella vio lo que lo que estaban haciendo los doctores y cómo la estaban tratando de salvar y ella lo confirmó después cuando habló con ellos a pesar de esto aunque existan experiencias espirituales hay testimonios conflictivos algunos regresan creyendo en reencarnación otros no dicen haber visto a dios pero si una luz en el caso mi mamá dice de que ella sabía que si iba a ver a dios ella se iba a morir otros hablan de que se sienten atormentados y sienten la oscuridad y la presencia de seres malignos de los que quieren llevar su destrucción y veamos que zambrano habla acerca de esto ella habla acerca de demonios que vio a demonios bailando el baile de michael jackson el moonwalk y otras cosas llevaría dios al infierno a alguien para que vengan a los pies de jesús hay muchos testimonios que parecen afirmar eso aunque lo personal por haber citado romanos arriba lo dudo pero qué hacemos con aquellos que han ido al cielo y nos relatan cosas que no son tan que son tan contrarios a lo que la vida dice del cielo y de jesús mismo no podemos negar que aún en este lado del cielo estamos en peligro de ser engañados por aquellos espíritus que se pueden vestir como ángeles de luz esto lo dice en segundo de corintios 11 14 y no es de extrañar ya que satanás mismo se disfraza de ángel de luz al ver las continuas contradicciones entre aquellos que han tenido una e cm lo que estas cosas deben de apuntar al creyente es a la autoridad de las de las escrituras podemos citar algunos textos que nos ayudarán a entender porque es mejor creerle la biblia que alguna persona que dice haber ido al cielo al infierno primeramente como ya he citado en la palabra de jesús dicha en lucas 16 19 al 31 jesús describió que nadie que regresa de la muerte y del infierno específicamente no va a convencer a la gente dado que a la que que a lo que la gente necesita oír es la palabra no es una experiencia que no puede ser confirmada hoy en el caso de zambrano y muchos que contradigan tanto a la palabra de dios por otro lado debemos de ver que el único que sí sabemos que ha ido al cielo y regresó es pablo en segundo de corintios 12 1 5 dice así me veo obligado a jactarme aunque nada se se gane con ello estoy leyendo la nueva versión internacional paso a referirme a las visiones y revelaciones del y revelaciones del señor conozco un seguidor de cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo no sé si en el cuerpo fuera del cuerpo dios lo sabe y sé que este hombre no sé si en el cuerpo aparte del cuerpo dios lo sabe fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles y oígame bien que a los humanos no se nos permite expresar de tal hombre podría ser alarde pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades vemos que pablo no dijo nada de lo que escuchó pues no se les permitido a nadie decirlo pero estas personas como en el caso de zambrano van al cielo al infierno frecuentemente y regresan diciendo todo lo que ven y oyen tenemos un precedente en la biblia que el que de que el que sabemos que fue al cielo no nos dijo nada haríamos bien imitarlo el otro texto que es también de la autoría del apóstol pablo es el siguiente primero corintios 4 6 hermanos todo esto lo he aplicado a polos y a mí mismo para beneficio de ustedes con el fin de que aprendan de nosotros aquello que aquello de no ir más allá de lo que está escrito así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido el uno en perjuicio del otro no debemos ir más allá de lo que está escrito esto es un antídoto para todo aquel que tiene visiones o arrebatados al cielo o al infierno no todos tienen esas experiencias pero si todos tenemos acceso a la palabra de dios esto hace el campo de discusión bíblica más plana y nadie puede venir a decirnos que por su revelación recién ofrezca nos va a dar cátedra si tal revelación va en contra de lo que ya está escrito pero también hace un llamado a toda discusión a nuestra fe sea limitada a la palabra de dios primero pedro 4 11 dice así en la la biblia de las américas el que hable que hable conforme a las palabras de dios el que sirve que lo haga por por la fortaleza que dios da para que en todo dios sea glorificado mediante jesucristo a quien pertenece en la gloria el dominio por los siglos de los siglos amén con esto no estoy diciendo que no se pueden usar herramientas para usar el para saber el contexto de la escritura pero lo que sí estoy diciendo despegando estos versículos es que aún tales experiencias deben de compaginar con la revelación que ya tenemos en la escritura que es nuestra actualidad en sí estas sms se están volviendo como las apariciones de fátima y de otros santos dentro del catolicismo romano como hemos visto los que nos narran sus experiencias que han sido cristianos nos ofrecen una versión del cristianismo muy diferente de lo que la biblia nos da el jesús de estas visiones es un jesús como en el caso de san brano que sólo pasa llorando y que por lo visto se olvida de que lo que dijo cuando vino a la tierra y que y que tiene y se tiene que estar repitiendo estas nuevas experiencias como en el caso de fátima son lo que ahora rigen la doctrina de algunos sectores evangélicos y la biblia por ser antigua e incomprensible toma toma un segundo lugar de autoridad y de preeminencia ante semejantes ante semejantes fantásticas y frescas revelaciones la consecuencia de estas clases de experiencias es es que ponen en duda la suficiencia de las escrituras el secesionismo tomó fuerza juntamente con bb warfio en el siglo 19 por los eventos que tomaron lugar lugar en fátima y las supuestas revelaciones que los niños envueltos en ello recibieron warfio reaccionó en contra de eso y con mucha razón escribiendo su librito counterfeit miracles o milagros falsos el día de hoy tenemos el mismo problema evangélico que se han conocido por tener la escritura sobre cualquier otra autoridad toman estas ecms como autoridad y como y las y las personas que las experimentan hablan en el nombre de dios herejía y que que si no se arrepienten terminarán condenándose a sí mismos como los que los siguen y creen sus experiencias el problema de raíz con el jesús que vemos en estas ecms y en particular con el jesús que vemos en san brano es que manda a predicar otro evangelio el mandato que san brano recibió es predicar que el infierno existe esto no es lo que jesús de la biblia manda hacer el mensaje que jesús mandó a predicar y el que el mundo necesita es el que encontramos en marcos 16 y 1 corintios 15 tomando también en cuenta mateo 28 marcos 15 16 15 les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura según la nueva versión internacional fijémonos jesús nos manda no a predicar si el infierno existe o no o si el cielo existe pero que prediquemos las buenas nuevas o evangelio y que son estas buenas nuevas lo vemos explicado en 1 corintios 15 la nueva versión internacional 1 corintios 15 del 1 al 4 ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les predique el mismo que recibieron en el cual se mantienen firmes mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les predique no a cualquier otra no cualquier otra revelación de otro modo habrán creído en vano porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día según las escrituras esta es el evangelio el evangelio es es fácil de entender es que jesús murió por nuestros pecados fue sepultado resucitó al tercer día eso es lo que la gente necesita oír no tiene sentido decirle a la gente que hay infierno si no se les da las buenas nuevas que jesús murió por ellos no tiene sentido decirle a la gente que hay un cielo si no se les dice cómo dios ha hecho posible que ellos lleguen allí el mensaje central del evangelio es proclamar es proclamar que el reino se ha acercado y que crean el evangelio según marcos 1 15 que hace referencia a isaías 52 7 donde se proclama que el señor reina y no los poderes de este mundo sean espirituales o físicos no negando algunos muy escasos resultados positivos de ese mes estos no nos debe hacer titubear en nuestra atención a la palabra de dios que es la completa y suficiente revelación de parte de dios a nosotros es a esa palabra que debemos de poner toda nuestra atención para salvar nuestras almas según de pedro 1 19 según la vida de las américas dice y así tenemos la palabra profética más segura la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezcan vuestros corazones finalmente esta clase de experiencias distorsiona la esperanza cristiana la esperanza del cristiano no es tanto ir al cielo como la venida del señor en tito 2 13 la vida de las américas aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran dios y salvador cristo jesús los cristianos esperamos cielos nuevos y tierra nueva y salía 65 17 la vida de las américas y así voy a seguir con la vida de las américas pues aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria según de pedro 3 13 haciendo eco pero según la promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia apocalipsis 21 1 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe romanos 8 es un texto central donde el apóstol pablo representa lo que el cristianismo predica sobre el futuro eterno como en los textos anteriores pablo ve que la redención no sólo de los seres humanos sino de toda la creación es la esperanza que los cristianos deseamos experimentar romanos 8 del 18 al 24 dice pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente que son no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada porque en alelo profe en el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de dios porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria a los hijos de dios pues sabemos que la creación entera gime a un entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora y no sólo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo así que no vamos a estar existiendo en la eternidad eterales espíritus desencarnados no vamos a tener un cuerpo eso lo que nosotros anhelamos esto va muy de la mano con el mandato de que de jesús a predicar el evangelio las buenas nuevas no están limitadas a afectar a los seres humanos pero también a la creación esto nos recuerda la promesa hecha en isaías isaías 11 6 reina valera 60 morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastorará esta visión no es individualista como en el caso de los s de los e cm pero abraza no sólo a la humanidad sino a toda la creación claramente dios nos quiere que añoremos vivir en el cielo más bien que tengamos la esperanza que viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva sólo por medio de la fe en jesús podremos tener parte de ese reino venidero juan 3 del 4 del 4 del 5 según la rena valera respondió jesús y le dijo de cierto de cierto de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver a Dios en nuestro segmento histórico me gustaría leer algo que se algo que tiene que ver con los 500 años de la reforma aunque esto fue hecho en 2004 pero es necesario que en estos 500 años de la reforma nosotros podamos bueno los los que perpetuaron estos hechos puedan entrar en conciencia y ver las cosas malas que hicieron no solamente estar regocijándose hasta el 31 de octubre y que somos reformados sino que yo creo que es un llamado a la reconciliación pero también un llamado a la conciencia que hemos hecho que se ha hecho para que para que esos algunos problemas que salieron en los tiempos de la reforma podamos hacer podamos enmendar amistades podamos enmendar la toda esa división que que ocurrió en el siglo 16 entre los protestantes la reforma y los anabaptistas pasos a la reconciliación 26 de junio de 2004 zurich suiza este esto se titula muy tarde para una disculpa después de 477 años para la menos hof newsletter reunión por john y sharp director menonita de la iglesia menonita de eeuu del comité histórico diciembre el 28 de 2004 así que mi lo que voy a hablar está basado en esto yo también también hablo hacer también pongo mi cuchara por decir así también hago mis comentarios pero los datos están están son salidos de de la news de la de la de la newsletter reunión y escrito por john y sharp que director de la iglesia menonita en eeuu sobre el comité histórico es de 2004 así que ya tiene 13 años atrás pero es bueno que nos demos cuenta de todo esto bueno dice en este año que se celebran los 500 años de la reforma magisterial recordemos las cosas malas que esa reforma hizo que fue la ejecución de muchos de sus hermanos en la fe por ellos no aceptar el bautismo de infantes en 1527 se cumplirán de 1527 a 2017 se cumplirán 500 años del martirio de félix mans en la ciudad de zurich por los reformadores magisteriales en dicha ciudad fue la iglesia reformada de zurich que invitó a los descendientes espirituales de los anabaptistas amish menonitas y uteritas a una conferencia de reconciliación en junio 26 de 2004 para reconocer la persecución y la ejecución de los anabaptistas radicales durante la reforma los seis líderes de los amish reconocieron que los descendientes de la iglesia reformada no eran responsables por las acciones de sus antepasados esto es esto es esto es una muy caritativa acción de parte de los amish dado que hasta el día de hoy los descendientes de los reformadores magisteriales siguen condenando a los descendientes de los anabaptistas condenándolos como herejes esto lo he experimentado personalmente y estoy hablando de mi persona de luis jovel muchos de los descendientes de los reformadores magisteriales no se han percatado que los más radicales anabaptistas desaparecieron con el debacle que ocurrió en la ciudad de munsta y que los demás anabaptistas espiritualistas y apocalípticos también desaparecieron en el siglo 16 pero que llevó a la iglesia reformada de zurich a querer tener una reconciliación y pedir una disculpa los líderes reformados informaron que ya era hora de que reconocieran el lado oscuro de su historia y por lo tanto durante la celebración del nacimiento de su líder heinrich bullinger uno de los más vocíferos críticos de los anabaptistas tomaron un día para reconocer su dolor por los eventos del pasado esto es lo que dijeron confesamos que la persecución fue de acuerdo a nuestra presente convicción una traición al evangelio y que nuestros antepasados reformados estuvieron en error sobre esta ocasión y añadiendo a la confesión de su traición al evangelio estaban están están dispuestos a dar honor al acercamiento radical del movimiento anabaptista de ser sal y luz para el mundo como una comunidad libre de creyentes comprometidos en poner el mensaje del sermón del monte algo que me llamó mucho la atención es el reconocimiento de los perseguidos no olvidan su historia los perseguidores preferirían que lo hicieran nosotros los protestantes de la iglesia estatal reformada del cantón de zurich reconocemos que nuestra iglesia ha largamente suprimido la historia de la persecución de los anabaptistas y esto es algo que lo personal tengo que tomar mucho en cuenta porque todos todos aquellos que se identifican más con la reforma magisterial siempre dicen eso ya pasó eso ya se fue de mucho tiempo atrás no olvidemos lo de salgamos adelante pero no tiene que haber una reconciliación de parte de ellos y esta iglesia tomó el primer paso no sólo reconocieron esto sino que terminaron la supresión de esa historia y revisarían su propia historia siguen es tiempo de aceptar la historia del movimiento anabaptista como parte de nuestra historia aprender de la tradición anabaptista y fortalecer nuestro mutuo testimonio por medio del diálogo recordemos que anabaptistas recibieron su martirio en zurich comenzando con félix mans y cinco otros en 1527 y 532 durante la reforma el último anabaptista que fue ejecutado en zurich fue hans landis en 1614 landis era un anciano pastor y campensino que fue amenazado a ser desterrado y perder sus bienes por sus convicciones anabaptistas su respuesta fue de que ellos no porque de que de que ellos los los magisteriales no podían ser ni no podían ser ninguna de las dos cosas que era desterrado y que le iban a quitar sus bienes pues la tierra del señor y todo lo que en ella hay el anciano de 70 años fue ahogado en el río limate todo esto nos enseña que hay personas que aún están dispuestas a confrontar sus errores sin enmendarlos en este mundo existe muchos descendientes de la reforma magisterial que aún piden la sangre de los descendientes anabaptistas y que aprueban totalmente las acciones anticristianas de sus padres espirituales contra aquellos que querían servir a cristo como ellos también he leído a uno y estoy hablando de mi persona he leído a uno que dice que las persecuciones del pasado confiscando desterrando y ejecutando a los que profesan la fe anabaptista debieran ser implementadas una vez más este revanchismo después de 500 años no dice nada bueno de los descendientes de la reforma magisterial como mencioné al principio gracias en parte a las acciones de los reformadores magisteriales el movimiento anabaptista se desligó del elemento herético fanático y apocalíptico que tenía en sus filas no obstante el catolicismo romano hasta hace hasta este día echando a todos los protestantes en el mismo saco los descendientes de los reformadores magisteriales siguen en su condenación a los anabaptistas los descendientes de los reformadores magisteriales sólo leen lo que sus promogenitores escribieron sobre los anabaptistas pero nunca leen a los anabaptistas en sí de hacerlo tendrán que afrontar como la iglesia reforma como la iglesia reformada de zurich una muy oscura historia que lejos de hacerles gozar por su supuesta defensa del evangelio se darían cuenta que lo que hicieron sus antepasados y lo que hacen ellos mismos este día es una traición al evangelio y siendo aún peor que la propia iglesia romana a quien tanto criticaban de perseguir a los santos la muy usada excusa de los reformadores eran que eran hombres de su tiempo habiendo hombres y mujeres en esa época que no querían perseguir a alguien por lo que creía no fue aplicable en esos entonces y no es aplicable el día de hoy seguir con ese odio contra una parte de la reforma es seguir encadenado en ese tiempo a pesar y ese pensar y a esa traición del evangelio que los reformadores magisteriales en este 500 aniversario no sólo se gocen porque su reforma aún está vigente aunque en muy reducido número pero que también tengan la madurez de afrontar el lado oscuro de su historia los de zurich ya hicieron el primer paso les invito al resto a hacer lo mismo estamos dispuestos a perdonar como nos como nuestro padre ha perdonado nuestros pecados así como lo decimos en el padre nuestro siempre que oramos el padre nuestro es bien interesante ver que en el padre nuestro señor jesú nos manda a perdonar no nos manda simplemente a perdonar de de diente para afuera dice el 614 porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su padre celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas y esto va para los anabaptistas nosotros tenemos que perdonar aquellos que nos han perseguido hasta la muerte pero en mi caso el problema que veo yo es que estas personas están tan convencidas de lo que hicieron es la voluntad de dios de que se engañan y se condenan a ella misma esto es lo que para entrar en el 2017 el año de que vamos a estar celebrando la reforma magisterial no la reforma de todo porque la reforma de de la reforma radical de la que yo soy parte empieza en 1525 serían los 500 años de esa reforma por eso es que step y muchos otros y muchos otros historiadores de la reforma ya no le llama la reforma protestante sino que se le llama las las reformas protestantes bueno